La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Su nombre por la eternidad La Iglesia de Jesucristo de los Santos Hoy puedo decir que este mundo no soy Ciudadano del Cielo por gracias yo soy Contigo por Cristo Él es mi gran Rey Y quiero agradarle un riego a su ley Y reflejar en mi vida a Jesús Y programar de su amor en la cruz Viviré aquí para glorificar su nombre por la eternidad La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Hoy puedo decir que este mundo no soy Ciudadano del Cielo por gracias yo soy Hoy puedo decir que este mundo no soy Hoy puedo decir que este mundo no soy